Buenos días grupo, ¿cómo están? ¿Cómo me las ha ido? Yo les voy a decir lo que yo hago todos los días al levantarme antes de salir con la varita de energía en el punto cero. Primero hago los planos de esta manera, como una especie de cruz entre el chakra 4 y el chakra 3. Luego en el lado izquierdo igual, de esta manera, volteo así, eso quiere decir que ya tengo mis planos bien equilibrados, mis átomos de hidrógeno están en perfecto estado, armónicos y la segunda cosa importante que hago es los chakras. Comienzo con el chakra, el chakra raíz, el chakra 1, 3 giros puntos cada vez y luego me voy a devolver contrario a las agujas del reloj. Entonces hago así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De contrario a las agujas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que ahorita yo estoy derechito, listo, bien armónico para atender a mis pacientes, mis consultas y las personas nos van a ver brillantes y equilibrados. Bueno, nos vemos pronto para el próximo video. Chao, chao.